Disney anunció Andor, una serie precuela donde veríamos más del universo de Star Wars, como también de Cassian Andor, el personaje que trae a la vida al conocido actor mexicano Diego Luna. Veremos cómo era la vida de la gente para estar dispuesta a sacrificarlo todo por una causa. No creo que hayamos estado en la vida más íntima de la gente que tenía que vivir bajo el control del imperio. ¿Cómo eran esos tiempos oscuros? Esta serie, que no se pueden perder, contará con 12 capítulos en Disney+.